1996, Pensilvania, Estados Unidos. La policía llega a una de las más grandes fincas de los suburbios de Filadelfia, tras un llamado de auxilio que reporta un asesinato. El lugar no es desconocido para nadie, pues se trata de la opulenta mansión propiedad de John Dupont, un millonario cuyo apellido lo dice todo, pues pertenece a la dirastía que posee el imperio químico más grande del mundo. Las autoridades llegan y encuentran que la persona asesinada también es una celebridad, nada más y nada menos que David Schultz, medallista olímpico de 1984 que preparaba su retorno para ese mismo año en Atlanta. Schultz, de acuerdo con los testigos, entre ellos su esposa, ha sido asesinado de dos balazos en el pecho, propinados por Dupont, quien lejos de querer entregarse, se ha atrincherado en su casa rodeado de un arsenal. Tuvieron que pasar 48 horas para que un fuerte dispositivo de ataque lograra someter a Dupont. La cosa no fue fácil, pues el millonario había almacenado en su mansión una gran cantidad de armas, entre las que incluso se contaba un tanque. Pero una vez arrestado, la pregunta era, ¿por qué lo hizo? Dupont era uno de los patrocinadores más grandes de la lucha olímpica en Estados Unidos, y prácticamente había convertido ese deporte en su obsesión, combinada con su afición por la observación de pájaros. Su interés llegó a ser tan grande, que de hecho construyó un gran gimnasio de entrenamiento en su mansión, donde alojaba a los luchadores olímpicos a quienes les daba una mensualidad de más de mil dólares. Pero para eso necesitaba al mejor, y fue cuando convenció a David Schultz de que estuviera al frente del equipo que habían llamado Foxcatcher, como la finca. Y ahí es donde todo se desbordó, pues Dupont considera que él era el mentor de todos los luchadores, incluida la estrella olímpica, con quien empezó a tener problemas de autoridad. Ante la sensación de Dupont de que Schultz incluso conspiraba en su contra para matarlo, decidió adelantarse poniendo fin a la vida del luchador.